Macho y señor que tienes tanto alarde y que a golpes impones tus dotes de varón Macho y señor solo eres un cobarde que siempre usas la fuerza en vez de la razón Macho y señor tienes mala memoria pero yo que no te temo te quiero recordar que una vez fuiste niño y cuando tu llorabas el pecho de tu madre te supo amamantar Macho y señor ya es hora que tu entiendas que estas en este mundo porque hubo una mujer que te llevo en su vientre por mas de nueve lunas y te arrullo en la cuna hasta el amanecer Macho y señor demuestra que eres hombre respeta a las mujeres y dale su valor que yo te lo aseguro si sigues mi consejo serás mucho mas macho y mucho mas señor Macho y señor tienes mala memoria pero yo que no te temo te quiero recordar que una vez fuiste niño y cuando tu llorabas el pecho de tu madre te supo amamantar Macho y señor ya es hora que tu entiendas que estas en este mundo porque hubo una mujer que te llevo en su vientre por mas de nueve lunas y te arrullo en la cuna hasta el amanecer Macho y señor demuestra que eres hombre respeta a las mujeres y dale su valor que yo te lo aseguro si sigues mi consejo serás mucho mas macho y mucho mas señor Música Música Música